El alcalde José Ritter López Peña hizo referencia al apoyo al deportista entregado por la administración municipal. 100 mil pesos van a obtener los mejores deportistas y de esta manera fue conmemorado dicho aporte de la administración a estos jóvenes que se destacan en sus diferentes disciplinas. Y por parte del señor alcalde, doctor. Somos deportistas apoyados por la alcaldía municipal de Palmira en un proyecto hecho realidad gracias al Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, al doctor Víctor Manuel Ramos. Brindémosle entonces ese fuerte, fuerte aplauso de felicitación a este contingente de los mejores deportistas palmira. Los invitaron a ustedes deportistas a levantar y a mostrar ante sus padres de familia y público general que tienen la tarjeta del deportista apoyada.